Estaba sola como mi guitarra Y ahora ya le rompieron su cora Yo la miraba pasar Herida y sola Se rompió como las olas Como el sol de aquella playa Donde te enseñaste a amar Bebé prende dos Sirve mezcal pa' olvidarlo Sé que eres tan buena Que no eres capaz de odiarlo Santos con el tiempo Que se convierten en diablo Y cuéntame tus penas Aquí tengo pa' pagarlo Los intereses Tú ten bien claro lo que te mereces Hace tiempo no te arreglas Al cine no pa' hace meses Dino en un balcón pintando un océano con peces Que te arranques el pasado Cuando la boca me beses Disculpa que yo me atreva Tengo claro, no es mi asunto La vida no es justa Viendo la luna pregunto Ayer te miré de lejos Otra vez estaban juntos Tienes la sonrisa rota Con el corazón del otro Sola como mi guitarra llora Ya le rompieron su cora Yo la miraba pasar Herida y sola Se rompió como las olas Como el sol de aquella playa Donde te enseñaste a amar Sé que la estás pasando mal Lo siento Yo tan lejos que ya no puedo verte Ya lo recorrí Se acabó el desierto Alguien de este sueño Que me despierte Si eres tan bonita Pero no estás para nadie Porque estás con alguien Que se ve que no te quiere Ya no le preguntes Baby, si tú quieres caer Aunque estés con otro Yo sé que tú quieres verme Y si te sale a buscar Sabes lo que va a pasar Te quiere lejos de mí Y tú no puedes olvidar Nunca se te va a borrar Las noches que yo te di Y si te sale a buscar Sabes lo que va a pasar Te quiere lejos de mí Y tú no puedes olvidar Nunca se te va a borrar Las noches que yo te di Estaba sola Como mi guitarra llora Ya le rompieron su cora Yo la miraba pasar Herida y sola Se rompió como las olas Como el sol de aquella playa Donde te enseñaste a amar Estaba sola Como mi guitarra llora Ya le rompieron su cora Yo la miraba pasar Herida y sola Ola se rompió Como las olas Como el sol de aquella playa Donde te enseñaste a amar El sol de aquella playa Sculos pobre